de la misma institución, damos la bienvenida también a cada representante que hoy nos acompaña en cumplimiento a una petición que recibimos el pasado 20 de julio, donde piden específicamente en el último párrafo solicitan una audiencia de carácter urgente a partir de las 8 de la mañana con el Consejo Municipal, el cual estamos acá presentes, para que ustedes expongan la necesidad, el motivo que nos une la mañana de hoy, esperando, como ya se mencionó, que todo lo que realmente se haga, pues se haga de manera responsable, creo que es lo más importante, y ojalá que al final entendamos realmente cuál es el propósito, y por qué también nosotros como Consejo tomamos decisiones que al final consideramos que son importantes para el bienestar y desarrollo de nuestro pueblo. Así que, para quienes solicitaron, según veo acá, específicamente los cocodes de los cantones, pues les dejamos el espacio para que ustedes planteen la situación que los trae por acá, y posterior, pues nosotros igual les daríamos también nuestras razones y explicaríamos con relación a este tema. Bienvenidos y les dejamos el tiempo. ¿Alguien que nos ayude acá con el micrófono?